El nombre divino tiene mucho que ver con el número uno y si uno no tiene eso en cuenta se va con la finta de que los prehispánicos creían en Dios y en el diablo y por eso le llamaban ometeo, no no hay dualidad en ese pensamiento ese om de ometeo sigue significando uno, como la palabra omásica, que quiere decir entero en náhuatl este como el negativo om que quiere decir om es decir, lo que vincula dos cosas bueno fíjense que las raíces simplificadas por su parte son las que se forman de dos radicales que se aglutinaron antes del fundimiento de la lengua ¿qué pasa con estas raíces? yo las llamo simplificadas porque no encontré otro término, si se lo encuentran mejor, que bueno son raíces que tienen dos o más sílabas y tú notas que son de dos raíces simples anteriores, pero entran a la lengua tan temprano, o incluso puede que se unieran antes de la lengua que dentro del náhuatl tienen amplia familia de palabras, se usan mucho ¿bien? y son además simples en su estructura ya están pulidas, ya se han usado una y otra vez por generación y se pulieron este están bien establecidas les digo, tienen amplia familia y casi todas son de dos sílabas se afijan, es decir adquieren elementos modificadores directamente para producir términos como otlatl, que es la caña maciza para hacer bastones, otlatl este otlatl encontramos dos raíces una o que es relativa a los caminos en náhuatl, pero quien sabe que fuera antes del náhuatl y un tla, que es una raíz muy arcaica que ya casi desaparece del náhuatl prácticamente solo se conserva en esta palabra pero que en el resto de la lengua y en la lengua anterior al náhuatl se relacionaba con la fibra vegetal así que hay que hacer también un poquito de arqueología de la lengua la raíz chin, por ejemplo la raíz chin, que es relativa a caña en junco se conserva en términos como chinantli que es la caña quien me dice otro ejemplo de la raíz chin ¿eh? ¿chimali? un tejido un escudo tejido ¿qué más? otra aparición de la raíz chin en el sentido de fibra o de tejido rústico chinampa es una cesta otra aparición que ha dado origen a etimologías rarísimas chichimeca vestido de fibras así de simple nada de ver el perro rojo vestido de fibras es una raíz que solo aparece en unas 5 palabras en náhuatl pero no por eso vamos a a cambiarle el significado sigue significando lo mismo que la lengua anterior al náhuatl fibra vegetal rústica este pero esa raíz no está sola en esta palabra se une a esta otra raíz que es antiquísima también aparece por ejemplo en náhuatl papel de fibra y es relativo a la fibra vegetal en este caso hay una redundancia no podemos decir que la raíz chinan sea enteramente simple de hecho es una raíz compuesta pero su composición ocurrió hace tanto tiempo que en el náhuatl es una sola raíz ¿bien? es la diferencia entonces de una raíz simple y una raíz simplificada ¿sí? en el caso por ejemplo de la palabra chinameca ¿esa es una degeneración de chinameca? ¿estás diciendo chinameca? bueno ¿qué quiere decir chinameca? vamos a decir primero en singular chinameca ecatú significa aquellos que o los que ¿eh? ¿es un entilicio? ¿es un entilicio? por supuesto ¿sí? chinameca una persona que chinam chinam ¿cuál sería el sustantivo de chinam? chinantli ¿qué significa chinantli? ¿lo mismo que chinampa? ¿es lo mismo que chinampa? para eso es el locativo le quitas el tri le pones el pa pero la raíz sigue siendo chinam chinam para producir el origen el origen el origen se me hace o que tenían chinampas o algo a lo que llamaban chinampa pero no le llamaban chinampa sino chinampli este que puede no necesariamente haber estado vinculado al agua porque había otras formas de organizarlas ¿chichicastle? ¿chichicastle? no ahí chichicastle ¿de qué vendrá? chichica chichicastli chichicais voy a venir de varias cosas chichicastle después lo que llamamos quiero seguir con esta raíz simplificada como chiqui que es una raíz emparentada con en agua se usa más chiquiu que es relativo a la gente pero chiqui está emparentada con chiquiu y quiere decir fibra también y pili que quiere decir eh vástagos por eso le da nombre quiere decir lo que deriva de por eso le da nombre al hijo chiquiu si si es un chiquiu y eso conforma la raíz chiquipil chiquipil el radical chiquipil que quiere decir este monedero así que ustedes están viendo que el radical en agua es chiquipil entonces es un radical simplificado puesto que se compone de dos raíces simples anteriores relativas a los tejidos ¿bien? es necesario insistir en eso con frecuencia los componentes de las raíces simplificadas no se pueden desligar fíjense la unión es tan fuerte y es tan anterior a la lengua que de plano en agua ya no se pueden desligar por ejemplo el copil y sombrero tú entiendes bien la raíz pil obviamente que es vástago que es de hecho fibra pero co ¿qué significa ahí? si te vas con la finta de buscar ¿qué significa co en agua? co es un locativo no tiene nada que ver ahí ¿ves? y no hay que traducirlo conforme a lo que significa co ahorita en agua sino ve que significaba antes si nos ponemos a buscar en lengua de la zona segurito que aparece el significado de co ¿ve? por comparación llegas a una deducción y ese significado debe estar relacionado con las fibras este obtenemos la partícula tel enfática que al unirse con esta forma con esta este radical chi produce techi el que se alegra de que otro sufra pero la verdad tú puedes interpretar el tel pero no el chitl así que si se ven forzados a traducir tel chitl ese chi no tiene que reducirlo necesariamente a chichi o a cualquier otra cosa es una raíz específica que está desapareciendo de la lengua si tienen alguna cuestión que comentar a ver observaciones esto de las raíces simples y simplificadas es importante a ver seguimos fíjense que cuando la raíz se afija ¿qué quiere decir que una raíz se afija? bueno si la raíz se afija se transforma en un radical se afija y hay un término y por lo tanto esa raíz se transforma en radical entonces ¿cómo se afija una raíz? sufijo prefijo o lo que te dé la gana un infijo incluso ¿verdad? ¿quién me pone un ejemplo de un prefijo en la voz? los pronombres son prefijos pronombres prefijos que modifican lo que viene detrás por ejemplo tetlachihua ¿quién me traduce tetlachihua? te tla chihua para algunos repaso te pronombre impersonal relativo a personas tla pronombre impersonal relativo a cosas chihua verbo hacer puesto que no hay un pronombre conjugativo ya sabemos que estamos hablando de la tercera persona tetlachihua él le hace algo a alguien te tlachihua no solo tlachihua sino tetla él le hace algo a alguien este por supuesto que hay te y tla son pronombres ¿bien? pero si digo por ejemplo itquintli tli es un bueno te y tla les decía en el ejemplo anterior son prefijos pero tli en el quintli perro que cosa es un sufijo ¿bien? y por ejemplo por ejemplo nonquicatu nonquicatu mi respetable canto omicántico sagrado ¿qué encontramos? ¿qué tipo de elemento modificador o partícula modificadora encontramos? ¿eh? ahí hay un prefijo que es cual no ¿qué más? yo no estoy diciendo noquica sino nonquica on entonces hay un infijo on hay una partícula que va entre otras dos para darle sentido respetable y cuica que es en lo que ha quedado cuica cuando se posee canto así que no cuica ni cántico ¿qué tal Mauricio? ¿cómo estás? este pues bien fíjense que los radicales pueden ser simples cuando están formados por las raíces simples y simplificadas que ya vimos pero también pueden ser complejos cuando se componen de dos o más tres términos los radicales complejos suelen ser un producto tardío de la lengua de hecho a diferencia del español que tiene palabras muy fijas prefijadas en español tú tienes que hacer largas consultas en la Real Academia para poder introducir una nueva palabra generalmente la introducen cuando ya la palabra nadie la recuerda fíjense como está el español de rígido en náhuatl de hecho puedes inventar palabras es una lengua aglutinante de hecho incorporativa para decirlo como es y por lo tanto puedes inventar las palabras que te dé la gana siempre que sigas las reglas eso lo hicieron con mucho gozo además los padres españoles cuando llegaron porque se liberaron de las rigideces del español y empezaron a inventar una cantidad de palabrotas en náhuatl que hay que tener cuidado porque el siglo XVI está lleno de palabras larguísimas muy elegantes eso sí pero también generalmente inútiles ¿para qué decir con cuatro o cinco palabras lo que puedo decir con una? lo que tiene términos propios entonces esto nos da una idea de la flexibilidad de la lengua en comparación con el español que es un poco más formal en ese sentido pero también nos dice que muchos términos del laua en realidad son composiciones de ocasión eso te lo voy a encontrar sobre todo en el diccionario de Sagún que está lleno de términos que más vale separarlos y ponerlos por separado y deja que la gente los una puesto que en realidad no son términos son frases ya lo que está poniendo ¿bien? llegó al extremo de poner en lao un montón de conjugaciones en pretérito no estás hablando de palabras ya separa todo eso deslígalo ¿ves? claro pues bien este fíjense que los radicales complejos tienen varios orígenes pueden ser nominales cuando se forman de sustantivos por ejemplo Pocopilitea está claro los dos sustantivos Pili Vástago y Opotl de Opote del Pino Acasacatl Carrizo ¿de qué se componen? Acatl y Sacatl ¿bien? en la actualidad a mí me da la impresión de que ya se perdió lo de Sacatl porque le traducen Acatl como Carrizo pero digamos que hasta hace dos siglos Carrizo Acasacatl Sacachimali en ramada Sacatolin Jusco tenemos Sacatl y Tolin en este caso estamos hablando de una composición obvia cada uno de sus términos sigue funcionando por separado tiene significado por lo tanto ya hablamos de un radical complejo este Shomali de Shotl que es una variante de ¿cómo también se dice pie? Shotl e Ichitl Ichitl y Shotl son las dos formas de decir pie Bambali blando Shomali este una cosa importante lo mismo pueden ponerle el sufijo sustantivo Li que el In pronunciando Chomali o Chomali no es lo mismo que decir Citlali Citlali Spali Spali significa exactamente lo mismo ¿Mali es blando? Mali blando o que se amolda ¿es como Mali y Mali? si está relacionado con Mil con la raíz Mil que le da nombre a la tierra fértil este Astapili o Astapili si quieren otro nombre de la caña en fin hay muchos nombres de la caña este en mi opinión cuando el concepto ACAP que viene del calendario significa caña en el sentido en el sentido habitual de la palabra este yo tengo un un término para decir pero no creo que se conozca universalmente este caña caña hueca bastante gruesa que no llega a ser un carrizo yo creo que eso es lo que significa ACAP o que se implicaba por otro lado los radicales complejos pueden tener un origen verbal cuando se forman de verbos como en el caso de a ver Costraza hipnotizar que es obvio es muy obvio de que se compone bueno Cochi es dormir y Tranza es arrojar a alguien o reducirlo someterlo someterlo a través del sueño hipnotizar incidentalmente les quiero decir que cuando este verbo se une a Trasa pierde la I se queda en Cochi Trasa se queda únicamente subradical también puede tener un origen adverbial ¿qué cosa es un adverbio? un modificador de verbo ¿cuál es el modificador del sustantivo? el adjetivo ok para ubicarnos un poquito así que pueden tener los radicales complejos origen adverbial cuando se forman adverbios como en el caso de Nismaya es un intervalo entre dos fiestas calendáricas esto es un concepto calendárico importante Nismaya se forma de Maya solamente o solo no